Dios te bendiga, esta es una edición más de tu programa El Línea Infantil desde la ciudad de Los Ángeles, California. Te saluda tu hermana Ligia Escobar. El programa de hoy tiene un propósito muy especial, que es de enseñarte y educarte las lindas historias que hay dentro de la Biblia. Nuestros niños se han preparado para relatarte la historia de un joven guerrero muy valiente, que llegó a ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece si vamos al noticiero? Dios te bendiga y bienvenidos a Noticiero Infantil El Línea. Es un placer estar reportando desde el INSOTA, Los Ángeles, con mi compañera Daphne Estrada. Buenos días, para mí nuevamente es un placer estar aquí en Noticiero Infantil El Línea Los Ángeles, con ustedes y con mi compañero Emanuel Baglios. Hoy empezamos con la noticia del día. Los anuncian que los filisteos y los israelitas se preparan para la gran batalla. Así es, Daphne, y me informan que el ejército de los filisteos se encuentran en Soco de Judá, y los israelitas se encuentran en Nefedamín, que está entre Soco y Aseca. Tenemos entendido que en el ejército de los filisteos hay un hombre muy gigante, que es Degat, que está listo y dispuesto para pelear. Nos comunica que trae una armadura, casco muy pesado y una lanza enorme con punta de hierro. Así es, Daphne, y me informan que el gigante los desafía y los provoca pelear mañana y tarde. Él los quiere como sus esclavos. Ahora pasemos con Sheila, que se encuentra en la ciudad de Fedamín. Adelante, Sheila. Gracias, Daphne, y me encuentro en el campamento. Los filisteos vienen otra vez a pelear contra Israel. Los tres hermanos mayores de David están ahora en el ejército de Saúl. El padre de David, Jesse, lo mandó a llevar granos y panes y a ver cómo le va todo. Cuando David llegó al campamento, corrió a la línea de la batalla a buscar a sus hermanos. El gigante filisteo Goliat salió a volarte de luz y realiza que han estado haciendo esto todas las mañanas y las noches por cuarenta días. Grita, escojan a alguien para que pelee conmigo. Si él gana y me mata, seremos esclavos suyos. Pero si yo gano y yo lo mato, ustedes serán los esclavos de nosotros, dice Goliat. Los reto a escoger a alguien para esto, pero nadie de los soldados se treme. Creo que todos tienen mucho miedo. Esperemos que es lo que va a pasar. Por favor, estén atentos a las noticias del ejército de Israel. Necesita que Dios los ayude. Y ahora regresamos con mis compañeros Emanuel y Daphne. Gracias Sheila, por lo que escucho, todos los israelitas se tienen en medio del gigante Goliat. Sí Emanuel, les pedimos por favor a todos que estén en casa, que estén al pendiente a las noticias. Vamos a pasar con mi compañera Genesis Barrios. Él trae más información. Aquiles de Puerto desde el campamento. David se ha preocupado por todo esto y él quería ayudar. Entonces se enteró que el rey daría algo que se atreva a pelear con Goliat. Él preguntó, ¿qué se le dará a que mate Sifilis de hoy libre a Israel de ser vergüenza? Y un soldado le contestó, el rey Saúl le dará muchas riquezas y también le dará a su hija como esposa. Pero todos los israelitas se tienen miedo a Goliat, pues es un hombre muy grande y mide casi tres metros y tiene un soldado que le cargue el escudo. Entonces David quería pelear y le fueron a decir al rey Saúl que David quería pelear. Pero el rey Saúl le dice a David, no puedes ir a pelear porque Goliat ha sido soldado siempre. Y tú eres su niño, David. Le dijo, yo maté un oso y un león que se llevaba las ovejas de mi padre. Ahora ese filiseo será como uno de ellos. Jehová me guardará. El rey le puso su armamento, pero era muy grande y pesado. Así que David va a ir sin armas. No sabemos qué le va a esperar a David, ni a todos. Estaremos pendientes de las noticias, pero si David pierde, los israelitas serán esclavos para siempre. Ahora pasamos con mis compañeros Daphne y Emanuel. Gracias, Génesis. Aunque David esté preocupado por todo lo que está pasando, creo que debe pensarlo más. Sí, amiguitos, necesitamos un milagro, porque David solo lleva cinco piedras y una onda. Sí, creo que Dios es poderoso y lo acompañará a David en esta dura batalla. Así es, Emanuel. Aquí nos damos cuenta que David ha matado un oso y un león. Pero él nunca se ha sentido solo, porque Dios ha estado con él. Y ahora pasemos con Karime, que nos trae más información. Estamos contigo, Karime. Gracias, Daphne. Y ahora pasamos con Karime. Necesitamos un milagro, porque David solo lleva cinco piedras y una onda. Sí, creo que Dios es poderoso y acompañará a David. Por supuesto, Emanuel. Nosotros tenemos fe que ganará esta batalla. Y ahora pasamos con Jonathan González, que nos hablará más sobre lo sucedido. Gracias, compañero. Amiguitos, yo les contaré una pequeña parte de la historia de David. Juntamente, cuando David llegó al campamento de los israelitas, salió a Goliat y viendo que ningún israelita tenía el valor para enfrentar a Goliat, le pidió a Saúl su permiso para pelear con Goliat. Saúl le dijo que no había ninguna forma que David podría derrotar a Goliat. Pero David insistió. Él le contó cómo Dios le ayudó a vencer a un león y a un gran oso. Saúl le creyó y le dijo, ve y usa mi armadura. Pero la armadura de Saúl era muy grande y muy pesada para David. También el rey, el que ganara, le daría mucho dinero y a su hija como esposa. Pero David quería mostrar que Dios vive y que estaba con él. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y se fue a enfrentar a Goliat. Insustaba diciéndole que lo iba a usar para alimentar a los perros y a las bestias salvajes. Tomó una piedra de su bolsa y la metió en su banda. Entonces empezó a girar la onda y dejó ir a la piedra y la piedra le pegó a Goliat en medio de los ojos. Mirando esto, los filisteos se asustaron mucho que se fueron huyendo. Y también los israelitas vieron que David tenía la ayuda de Dios. Esto nos muestra una vez más de que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Aquí no fue la armadura ni el gran ejército, sino la mano de Dios. Gracias Dios porque estás con nosotros. Pasamos con mis compañeros Emanuel y Daphne. Gracias Jonathan. Estamos sorprendidos. Con solo una piedra David venció a Goliat. Eso solo lo puede ser la mano de Dios. No podemos dejar dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. Esperamos que le haya gustado las noticias de hoy. Como dice Salmos 9, 1 al 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas sus maravillas. Y me alegraré y me negociaré en ti. A lo largo de nuestra vida, muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles e imposibles de superar gigantes. Pero en el libro de Jeremías dice, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, serán avergonzados. El profeta Jeremías tenía alrededor suyo a muchos gigantes, enemigos, que querían levantarse como gigantes. Pero en medio de semejante confusión, el profeta creó y confesó con su boca que el único digno de ser llamado poderoso gigante es el Señor Jesús. Según Timoteo 1, 7, nos enseña, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias, niños del noticiero. Qué sorprendente estuvo cómo Dios le da las fuerzas a David para derrotar a Goliat. Willy, ¿qué haces aquí? ¿Te saliste de tu salón? Sí, me salí porque vi el noticiero de ahora y vi cómo los niños estaban cantando esas bonitas historias. ¿Cómo estás, hermana Ligia? Bien, gracias. Dios te bendiga, Willy. Amén. Pues estaba viendo el noticiero y me gustó cómo esos niños estaban diciendo de la historia cómo David venció a Sansón. No, derrotó a Sansón, Willy. Derrotó a Goliat. ¿No pusiste esa atención a la historia que nuestros niños nos contaron el día de hoy? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los niños que no saben de la palabra del Señor? Y yo que sí un poquito no sé bien de la historia, pero ¿sabes qué? Por eso vine al programa, para que estos niños me cuenten de las historias grandes que Dios ha dejado en su palabra. No te sientas avergonzado. Tienes tú toda la razón. Por eso estamos haciendo este programa, para que tú y todos tus amiguitos puedan aprender de la palabra de Dios. Amén. Así es. Pues, ¿sabes qué? Estamos listos para aprender la palabra de Dios en este momento. ¿Qué te parece? Sí. Sí. ¿Qué te parece si tú no me acompañas, si todos ustedes me acompañan a ver las historias que Pedrito y Juanito nos traen el día de hoy acerca de David? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola niños. Yo soy Pedrito y él es mi amigo Juanito. Hola Juanito. Hola Pedrito. ¿Sabes? Te veo muy triste. ¿Qué tienes? Ah, estoy triste porque mis hermanos me menosprecian. ¿Cómo que te menosprecian? Sí. Si ellos dicen que yo no puedo hacer nada porque soy muy chiquito. Ah, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia de un joven que era como tú, que sus hermanos lo menospreciaban. Este joven llegó a ser conforme al corazón de Jehová. Oh, yo quiero ser conforme al corazón de Jehová. Pero ¿sabes una cosa? La historia empieza así. Una vez vino alguien a buscar a ese joven con su papá. Y preguntó que si no tenía más hijos. Entonces dijo, sí, tengo uno más. ¿Y dónde está ese? Dijo, oh, ese está cuidando las ovejas. Porque eso era lo que este joven hacía, cuidar ovejas. Oh, cuidaba ovejas, no cuidaba personas. No, Juanito, cuidaba ovejas. Ah, ¿sabes qué? Yo también quiero cuidar ovejas. No, escucha la historia. Entonces dice que vino y llegó a ser un rey muy importante este joven. Y era conforme al corazón de Jehová. Pero una vez se presentó un gigantote delante del ejército de Jehová. Y vino a querer insultarlos y a decirle muchas cosas feas. Oh, así son mis hermanos también. Me dicen muchas cosas feas. Pero no las escuches. Escucha esta historia. Entonces dice que vino y de repente apareció el gigantote. Entonces vino ese rey. Y ese rey se llamaba David. Sí. Entonces dijo, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue lo que el joven le dijo a ese gigantote. Ah, qué bonita historia. ¿Dónde escuchaste esa historia, Pedrito? Juanito, Juanito, esas historias son de la Biblia. Y escucha otra vez la historia. Entonces dice que vino el joven y agarró una piedra. El rey David vino y agarró una piedra. Entonces cuando agarró su onda, ¡pum! Le tiró al rey y al gigante y le cayó en medio de los ojos. ¡Oh! ¿Y qué pasó? El gigante se desplomó y lo derrotó. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Y esa historia la puedo contar a mis amiguitos. ¡Claro, Juanito! Por eso nosotros compartimos las historias para que todo mundo, todo mundo, todo mundo sepa que hay un Dios. Que no importa qué tan grande sea el problema o qué tan gigante sea, que si venimos en el nombre de Dios, todo, todo es posible. ¡Wow! ¿Sabes qué? Hoy aprendí otra historia nueva. Del rey David, porque era conforme al corazón de Jehová. ¡Claro, Juanito! Cuando tú eres conforme al corazón de Jehová, no importa qué tan grande sea el problema. ¡Sí, Pedrito! ¿Sabes qué? Ahora voy a ir con mis hermanos y les voy a contar esa historia. ¡Tal vez! ¡Tal vez! Así, no digas tal vez. En el nombre de Jehová, dile, escuchen esta historia y vas a ver cómo ellos van a cambiar su corazón. ¡Ah, sí! ¿Así como yo? ¡Claro! Así como tú. Por eso es muy importante que los niños que nos están viendo en esta noche, vean, vean todas las historias que yo y tú estamos contando. Es muy, pero muy importante. ¡Oh, bueno! Yo no las estoy contando. ¡Tú las estás contando! ¡Ah, eso sí! Y tú eres el que escucha. Pero ¿sabes qué, Pedrito? ¿Qué, Juanito? No solo yo voy a escuchar esa historia, sino a aquellos todos los niños que nos están sintonizando en este programa tan bonito. Y los invitamos, lógico, a que vengan con nosotros a escuchar la palabra de Dios. ¡Claro! A escuchar. Y ¿sabes qué? Si algún niño quiere venir a estar con nosotros, no más que nos digan, y nosotros salimos con ellos. Y nosotros les contamos la historia. ¡Amén! ¡Qué bonita historia esa! ¡Me gustó! Pero la vemos la próxima semana con otra historia de la Biblia. ¡Amén, niños! ¡Oh, amén! Bueno, entonces nos vamos a despedir en este día y esperamos que esta historia les haya servido mucho a todos aquellos niños que piensan que no pueden hacer las cosas. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Willy, ¿qué te pareció la historia que nos narró Pedrito y Juanito en este día? Oh, esa historia se me hizo importante porque ¿sabes qué? Aprendí muchas cosas de la Biblia. Ahora puedo yo compartir con todos los niños lo que he aprendido en este día. ¡Qué me alegra que hayas aprendido la lección del día de hoy! Pero ahora quiero que me prometas que te vas a ir a tu salón, porque todos los niños que vienen a la iglesia deben estar en su salón con sus maestras. ¡Vamos! Yo te acompaño para que vayamos a ver lo que los niños están haciendo en los salones. ¡Amén! Yo me voy ahora que aprendí mucho. ¡Vámonos! Mi nombre es Benjamín González y voy a decir un beso de la Biblia. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria y el que levanta mi cabeza es Amos 3.3. Hola, mi nombre es Leila Vargas. Este es mi beso. Primero de Samuel 17.37. Y David añadió, El Señor que ve al helvado de las garras de león y las garras de oso. Me lebré a de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, Ve y de Señor está contigo. Primero de Samuel 17.37. Hola, mi nombre es Leila. Voy a decir un versículo de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi beso 4.13. Porque no ha dado Dios un espíritu de cobrería, sino de poder y amor. Y domino pronto. Según el trimestreo 1.7. En paz me acuestaría si mismo dormiré porque solo si Jehová me hace vivir confiado. Salmo 4.8. Hola, mi nombre es Daniela Flores. Tengo ocho años y voy a decir un versículo de la Biblia. Salmo 5.11. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Levanta tu casa sobre la loca y vencerás. No habrá poderes, seguro que pueda existirás. Tu palabra levanta tu casa sobre la loca y vencerás. Un simple muchachito que se llama a mí. Un tranquilo dijera a su 호�حمí. Un vacationito que está platicando abajo. un gran serenito, a un pasado de cajón y un mundo funda en la piel a la poha, la poca una estrella llena un gran serenito, un gran serenito un gran serenito, un gran serenito un gran serenito, un gran serenito y un gran serenito, un gran serenito ¡Gracias! 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 ¿Te gustaron los cantos y los versículos que nos mostraron los niños que estarían en sus salones? Esperamos que pronto puedas tú acompañarnos, pero hablando de acompañarnos, ¿qué te parece Si me acompañas a un bus Que nos trae cantos muy diferentes Y se llama The Bible Bus Acompáñame Te invito a que subas al Bible Bus Y que me acompañes a un viaje Cristo amado, niño broso Cuantos en el mundo están No lo importa tu color A Jesús el Salvador Cristo amado, niño broso Cristo amado, niño broso Si de todo corazón Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador Cristo amado, niño broso Cristo me ama, bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La vida, la vida, la orilla Cristo me ama Pues Dios Y el cielo me abrió En mis culpas quitará Y la letra da me dará Cristo me ama 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 La vida, la miseria Cristo me ama Cristo me ama A los niños A los niños por doquier Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay Quiero ser un niño diferente Un niño diferente Volar con los ángel Volar con los ángel De tenura De tenura Y del amor Y del amor Que siempre dura Y del amor Que siempre dura Quiero ser un niño diferente 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 Y del amor Que siempre dura Bellas palabras Bellas palabras De dulzura Y del amor Que siempre dura Y del amor Que siempre dura Que siempre dura Que rápido pasó el tiempo Hemos concluido Con una programación Más de Lean Infantil El propósito De este programa Fue haberte enseñado Y educado Con las lindas historias Que hay dentro De la Biblia No queremos Despedirnos Sin que hagas Esta oración conmigo Acompáñame Señor Jesús Te pido que me guíes En todo mi camino Y que me ayudes Así como ayudaste a David Dame las fuerzas Que necesito Para seguir En todos los días De mi vida Yo te acepto En mi corazón Y te pido Que seas tú Mi Salvador Y Señor Amén Espero Que nos acompañes En nuestra próxima edición Hasta la próxima Vea el canal 54.3 Donde estaremos pasando Estas grabaciones Le pedimos A todos los padres Que también Motiven a sus niños Para que se sienten A ver Estos programas De niños Que son hechos Especialmente para ustedes Recuerdese Bajo el lema De lo que mi Señor Jesús dijo Dejad que los niños Vengan a mí Hoy esto es para ustedes Dios me los bendiga Dios me los guarde Y los bendigo En el nombre de Jesús Amén Amén Amén